Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe. Por fin uno de los íconos de la música urbana del reggaetón decidió hablar fuerte y claro sobre el género y la influencia que tiene en muchos países del mundo. Pero decidió ser sincero y decir que reggaetón es una porquería comparado a los otros géneros de la música en la actualidad. Aunque tú no lo creas, Arcángel por fin se sinceró y así se refería Arcángel sobre el género. Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. El reggaetón se hace con un pianito. No es lo mismo que tú hacer esta música que necesitas meter todos los músicos a la cabina. Hay que leer música, tienes que saber de tono. En el reggaetón si tú hablas una mierda bufía y te mueves bien, ya no tienes ni que hacer eso. Ya si te vistes cabrón, tienes comida en el reggaetón. Critíqueme, mira cómo estoy hablando de mi propio género. Llévate ese al pecho mejor. Acabo de decir que el reggaetón musicalmente comparado con otro es una mierda. Porque musicalmente es un género bien pobre. Todo es sintético. La música de verdad se toca para que se sienta la vibra y eso. Nosotros no hacemos nada de eso. Por eso los músicos y productores que hacen música así y con ritmos y esos se encabronan muchas veces. Bien cabrón, cuando ven un chamaquito haciendo pistas con un dedo y con un pianito así de chiquito. Y ese chamaquito es millonario. Y tú fuiste al instituto del pianista ciego este. A Berkeley cabrón. Que sí, olvídate. Y eres fanático de este tipo que era sordo todo el tiempo. Y Beethoven. Y tú vas Beethoven y se sabes los... Mira cabrón. Viene un reggaetón y usted... Ti, 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 ti. ¿Qué realmente sorprendió a propios y extraños? Debido a estas declaraciones cabe resaltar que es uno de los pioneros en esta industria. Muchos rumorean que Arcángel dio estas declaraciones porque lamentablemente el disco que sacó no ha pegado ni un solo tema. Dime tú qué opinas sobre estas declaraciones de Arcángel sobre el género. Déjame tu opinión. Dale like al video. Hasta la próxima.